Hola amigos, esta semana estaremos en el Hotel Hard Rock de Punta Cana. Acompáñanos en esta nueva aventura. Aquí ya nos asignaron la habitación y nos están poniendo los brazaletes. Ah, y si se te pierden estos brazaletes, deberás pagar $75 dólares por cada uno. Estamos en la habitación 7255, ubicados en la torre 7B. Ahí mi hijo con su brazalete ya había entrado primero que yo. A la derecha tenemos el baño. Cuenta con doble lavado y un espejo gigante. Por aquí está la ducha, que es bastante grande. Detrás de esta puerta está el toilet, en privado. Ahora sí les presento la habitación. Tiene dos camas dobles que son gigantes. Cuenta también con una pequeña salita. El televisor es grande, pero no cuenta con acceso a internet, ni a plataformas de streaming. Nos proporcionan esta cafetera con tacitas para que puedas preparar tu café. Y este es el minibar. Todo lo que está aquí está incluido. Y si se acaba, puedes pedir que te repongan más. Como pueden ver, la habitación es enorme. Miren nada más el tamaño de esta cama. Para que puedan ver bien la terraza, mejor se las muestro de día. Ahí está el jacuzzi y las dos poltronas. Y la vista es a los jardines. Este jacuzzi resultó excelente para mi hijo. Y ahora nos vamos en carrito a la playa. Y llegamos rápidamente. A la derecha se encuentra el bar. Donde puedes encontrar gran variedad de bebidas. Y aquí está el mar. Con una extensión muy amplia de arena. Esta playa es bastante extensa por ambos lados. Lo que permite dar largas y relajantes caminatas. Aquí estoy en el segundo día de playa. Y ya luzco un bronceado bastante notorio. Así que creo que es el momento para aprovechar en tomarnos unas fotos. Acá pueden notar amigos que este mar tiene bastantes olas. Ahora vamos a seguir recorriendo el hotel. Pero antes una última foto con mi mamá. Vamos a recorrer las piscinas. Esta es la piscina para los niños. Por acá está la piscina central. Que cuenta con un bar muy surtido. En este momento estoy pidiendo un ron con pepsi. Y todas las bebidas con y sin alcohol están incluidas. Salud. Ahora les mostraré la estación de comida. Cuenta con un ambiente con mesas y sillas para que puedas sentarte a almorzar. Al costado de la piscina central se encuentra Eclipse. Es la otra piscina más concurrida del hotel. Y al frente está el Flow Rider. Nosotros en esta oportunidad nos sentamos entre ambas piscinas. Para estar más cerca a la diversión y a la comida. Y esta es la diversión a la que me refería. En la piscina central se arman unas buenas fiestas con espuma. Si te está gustando este video ya sabes qué hacer. Este hotel cuenta con varias piscinas, estaciones de comida y bares frente a la playa. Si quieren ver un recorrido más amplio de esta área. Les recomiendo que busquen este video en mi canal de YouTube. En la lista de reproducción. Hard Rock Punta Cana, octubre 2023. Ahora les haré un tour por algunos restaurantes. Este es Market. El buffet principal del hotel. Atienden para el desayuno, almuerzo y cena. En este momento nos encontramos a punto de desayunar. Y estamos esperando nuestros omeleros. En esta estación muy amablemente los preparan a tu gusto. Y por aquí les muestro una parte que me encanta. Las tostadas francesas, panqueques, waffles y rollos de canela. Acompañados de miel, nutella o mermelada de fresa. Aquí mis chicos también se sirvieron avena y la están disfrutando mucho. Ahora mostraré el buffet a la hora del almuerzo o la cena. Se manejan en estaciones. Hay ensaladas, hay la estación de los dulces. Donde puedes encontrar una variedad de pastelillos. También podemos encontrar pizzas y pastas. Por aquí hay más ensaladas de verduras. Algunas ensaladas cuentan con mariscos o pescados. Luego vemos la parrilla donde hay pollo y carne. Y lo puedes pedir en el término que tú desees. Porque lo fríen al instante. Para acompañamiento tenemos arroz. Luego hay zanahorias. Y papas. Llegamos a la estación asiática que es mi favorita. Aquí puedes elegir dentro de una gran variedad de rolls. Esta será mi cena el día de hoy. Mi hijo eligió pastas y mi esposo parrilla. Ahora vamos al restaurante Ciao. Este lugar abre como buffet de desayuno y como restaurante temático a la hora de la cena. Su especialidad comida italiana. En esta ocasión hemos venido a cenar. Para empezar puedes elegir algunas entradas a modo de buffet. También hay pizzas que puedes armar a tu gusto. Nosotros pedimos a la carta. Esta noche me antojó pedir un menestrón que estaba delicioso. Mi esposo pidió una pizza que no sé de qué era pero parecía muy graciosa. Y mi hijo pidió pollo. Todo estuvo bastante rico. Ahora vamos a la trattoria Ciao. La especialidad también es comida italiana. Este lugar es un poco más informal que el restaurante Ciao. Pero la comida es igual o más rica. Nosotros cenamos aquí varias veces. Miren estos platos. Se ven y estuvieron deliciosos. Ahora vamos a cenar en Zen. Especialidad comida asiática. Para cenar en este restaurante debes hacer reserva. Aquí te ofrecen el show de la preparación de tu cena. Ahora iremos a los gallos. Especialidad comida mexicana. Aquí puedes pedir nachos, burritos, fajitas, quesadillas. Pero también si te provoca puedes pedirte una hamburguesa. Ahora vamos a cenar a Toro. Es un steakhouse. Y para cenar aquí debes hacer una reserva. La especialidad son cortes de carne y la verdad son deliciosos. Por aquí les voy a mostrar un poco de los platillos que pedimos. Tanto de entrada como de segundo. Este es un tartar de atún. Por aquí un carpaccio de carne. Salmón a la parrilla con verduras. Y un delicioso corte de carne en New York. Este restaurante al ser el favorito de muchos. Mereció la pena que le dedique un video completo con toda la experiencia. Y es este. Si desean verlo pueden buscarlo en mi canal de YouTube. Después de ver tanta comida iremos al spa y al gimnasio. Ambos quedan bajando estas escaleras. Miren al finalizar las escaleras está la peluquería Posh. Seguimos caminando y entramos al área de espera del spa. Nosotros ya contamos con una reserva previa. Amigos hoy tocan 80 minutos de masaje en pareja. Súper esperado este momento. Estamos en el spa. Hay un ingreso para damas y otro para caballeros. Y luego nos encontramos dentro del spa para el masaje en pareja. Mira acá. Hola. Y así pasaron 80 minutos de masajes relajantes, deliciosos. Y ahora... Ahí está. ¿Qué tal? Espectacular. Muy recomendable. Y ahora vamos a aprovechar para ir al gimnasio un ratito. Está súper cerca. El gimnasio está al costado del spa. Este es el área especial para cycling. Por este lado están las máquinas de cardio. Y al fondo se encuentran ya las máquinas para levantar pesas. Como se puede ver, este lugar es bastante grande y moderno. Ahora les enseñaré el Kids Club. Este lugar lo han inaugurado hace pocos meses. Y fue lo mejor que me pudo pasar en estas vacaciones. Ya que aquí los niños se pueden quedar durante algunas horas jugando y divirtiéndose. Mi hijo me pidió venir aquí todos los días. Incluso tienen una hora especial en la que podíamos entrar los papás. Para jugar con ellos. Y el horario de atención era bastante extenso. De 10 de la mañana a 10 y 45 de la noche. Dediqué un video completo a este Kids Club. Si quieres verlo, es este. Y lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Ahora vamos a visitar el Parque de Agua. Tiene diversión garantizada, tanto para grandes como para chicos. Se podría decir que se divide en 4 zonas. Aquí están los toboganes para los más pequeñitos. Si te está gustando este video, ya sabes qué hacer. Luego tenemos la piscina que cuenta con un bar. Por aquí se encuentran ya los toboganes de mediana estatura. Y estos ya son los toboganes gigantes. Siempre hay personal del hotel vigilando que se usen los toboganes de manera correcta. Dado que este Parque de Agua es bastante concurrido. Dediqué un video completo de toda la experiencia pasando una tarde aquí. Y este es el video que puedes ubicar en mi canal de YouTube. Vamos al área más dulce del hotel. Primero veamos Mast, Sweet & Coffee. Este lugar está abierto casi todo el día. Aquí puedes encontrar snacks, bebidas, fruta y muchos dulces. También cuenta con una máquina de café. En este lugar nosotros pasamos varias tardes. Comiendo algunos bocadillos y conversando en familia. Al frente se encuentra Ice Coat. La deliciosa heladería del hotel. Aquí de todas maneras en algún momento del día veníamos a comer un helado. Ya que queríamos probarlos todos. Tanto este lugar como la cafetería tienen todos sus productos incluidos. Este fue el primer helado que pedí el día que llegamos. Y luego no nos cansamos de pedir uno tras otro tras otro. Vamos a echar un vistazo a Arcade. Son los juegos electrónicos que hay en el hotel para niños y también para grandes. Aquí necesitas una tarjeta, recargarla y empezar a jugar. Algunos juegos acumulan tickets. Y esos tickets puedes canjearlos por premios. A este lugar también le dediqué un video completo. Si deseas verlo, es este y lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Ahora veremos algunas actividades que puedes hacer por las noches. En este bar puedes tomar unas bebidas o quizás jugar bowling. Es importante mencionar que el bowling no está incluido. Al costado tenemos la discoteca Moon Lunch. Donde se arman unas buenas fiestas. Y estas están incluidas. También hay juegos de realidad virtual que tienen un costo adicional. Ah, y puedes encontrar bebidas y bocadillos a lo largo de todo el recorrido del lobby del hotel. Que es bastante extenso. Les voy a mostrar algunas estaciones. Acá había comida mexicana que estaba muy buena. También había una estación de popcorn. Y muchas estaciones de bebidas con y sin alcohol. Esta es otra estación de tacos. Y esta vez sí voy a pedir uno para mí. Ah, y todos los bocadillos y bebidas que les he mostrado está incluido. También cuentan con un casino. Que es el segundo más grande del Caribe. Este lugar está recién remodelado. Y es muy lindo. Le dediqué un video completo. Que es este. Y lo encuentras en mi canal de YouTube. Coméntame qué te pareció este hotel. Si te resultó útil la información, comparte este video. El costo de la habitación depende de la temporada en la que vengas. Nosotros viajamos 7 noches en el mes de octubre. El costo aproximado por la habitación fue de 3.500 dólares. Y se acabaron las vacaciones. Nos vemos en el siguiente viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!